Música Tiene que llegar un momento en que tiene una forma personal de hacer, de expresar ese volumen y ese momento me llegó en México un día que yo estaba haciendo una mandolina que en el momento de poner el hueco que tiene la mandolina la hice más, muy pequeño el hueco y la mandolina que ya tenía un trazo exterior muy generoso tomó unas proporciones monumentales y bueno yo reconocí en ese momento que había pasado algo en mi trabajo y fue el punto de partida de ese volumen desorbitado que es característico de mi trabajo Característico sin lugar a dudas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy vamos a hablar ni más ni menos que del colombiano Fernando Botero que me estaban pidiendo mucho en los comentarios Yo recuerdo la pintura de Fernando Botero con cierto cariño debido a que hace unos años acudí a una pequeña exposición en el estado de Tlaxcala en un museo de arte pues local, un museo de arte pequeño pero fue una experiencia bastante agradable Antes que nada vamos a ver un poquito de la biografía de Fernando Botero Les voy a confesar que yo no sé demasiado de Botero He leído algo, he leído algunos artículos, tengo por ahí algunos libros sobre su obra pero no soy especialmente fan de Fernando Botero así que también tuve que documentarme para animarme a hacer esta crítica o más bien este comentario, no es una crítica yo que voy a estar criticando a Fernando Botero o sea, a ese señor las críticas se les ocurren a fin de cuentas Fernando Botero es un consagrado de la pintura actual pero bueno, les comentaba que vamos a ver un poco de la biografía de Fernando Botero Fernando Botero Angulo Nace en Medellín el 19 de abril de 1932 a partir de 1938 realiza estudios de primaria en el Ateneo Antioqueño creo que esto no nos interesa realiza ilustraciones para un periódico local, el colombiano y también escribe un poco sobre arte escribe un artículo sobre Picasso en algún momento lo expulsan del colegio bolivariano y se traslada al colegio de Antioquía y tiene que terminar sus estudios en el liceo de la Universidad de Antioquía en 1950 se traslada a Bogotá donde tiene contacto con las vanguardias intelectuales de su país para posteriormente movilizarse a Tolú en la costa del Caribe colombiana respecto a esto Botero ha dicho que buscaba recrear el patrón de Gauguin que buscaba distanciarse de la civilización para tener un estilo de pintura más honesto, más puro eventualmente gana un concurso de pintura o más bien tiene un segundo lugar en un concurso de pintura con un óleo lo que le permite costear su viaje a Europa en 1952 se mueve a Italia y se establece luego en Madrid donde se inscribe en la Academia de Arte de San Fernando hay que decir que en España se mantiene haciendo dibujos y pinturas que vendía fuera del Museo del Prado, un clásico en 1953 se mueve a París ni más ni menos y después se muda a Florencia donde estudia la obra de Uccello de Tiziano entre otros autores esto de Uccello es bastante evidente en su obra ya que lo mencionan en 1955 regresa a Bogotá donde no tiene una muy buena recepción de hecho en Bogotá se le considera un tanto anticuado ya que están las vanguardias en Colombia posteriormente a esto en 1956 se traslada a la Ciudad de México donde se ve influido por diferentes autores por ejemplo Diego Rivera, Clemente Orozco en menor medida Rufino Tamayo probablemente eso tiene que ver más con el color también tiene contacto con el arte prehispánico no sé si ubiquen ustedes estas cabezas son mecas tan regordetas parece que fueron muy influyentes en la obra de Botero de estos años 50 en 1958 es nombrado docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia y es aceptado en el Salón de Artistas Colombianos en 1960 Botero emigra a Nueva York donde empieza a escalar en las diferentes galerías norteamericanas pero por el momento sigue viviendo en un pequeño apartamento de manera modesta ya que los compradores no les gusta el estilo de Botero tienen un poco de recelo, de repeluz por esta pintura que ya tiene sus característicos trazos regordetes sus volúmenes tan masivos y que se levanta en contra de las vanguardias expresionistas americanas Botero nunca ha ocultado su desdén por autores como Pollock, Klein, The Kooning hasta que en 1962 se le organiza una exposición en Estados Unidos en el Museo de Arte de Milwaukee donde tiene críticas muy positivas en su trabajo y a partir de esto tiene una gran recepción en los mercados norteamericanos en 1974 su hijo Pedro Botero fallece en un accidente de tránsito donde muere decapitado esto parece escandaloso pero tuvo una gran influencia en su vida esta crudeza de la muerte de su hijo lo que le da la pauta para una nueva serie de pinturas donde ilustra a este niño que ha fallecido se considera en varios círculos de la crítica que este hecho traumático le da un nuevo impulso a la obra de Botero a la par del fracaso de su matrimonio con Cecilia Zambrano sin embargo esto no detiene la carrera de Botero ni tampoco su peregrinaje artístico buscando la fama y la fortuna y en 1979 su obra es presentada en el Hero Museum en Washington en 1983 se traslada a Petrasanta en Toscana, Italia donde empieza su trabajo como escultor de obras monumentales ya a partir de esta década de los 80 todo es cuesta arriba en la carrera de Botero y empieza a exponer en diversas ciudades alrededor del mundo como son Londres, Roma, Tokio, Buenos Aires, Puerto Rico, Santo Domingo, Berlín es decir en todas partes recientemente Botero ha sido como el top 10 de la pintura latinoamericana y se ha vendido a la altura de otros autores también famosos como Diego Rivera o como Frida Kahlo pues que hay que decir de Fernando Botero indudablemente tiene una vida interesante es un autor que ha recorrido un largo camino que ha trabajado en este estereotipo del artista viajero del artista hombre de mundo y pasa algo muy curioso con Fernando Botero no sé si concuerden conmigo pero me da la impresión de que con Fernando Botero sucede un fenómeno muy particular que se da con algunos otros pintores tienen una fanaticada, un fandom unos seguidores muy agresivos muy violentos en cuanto a defender a este autor es decir que sus fans no toleran el cuestionamiento respecto a su obra algo que se ve mucho en algunos autores que están ligados a cierto sentimiento nacionalista como en el caso de México Frida Kahlo en el caso de España Antonio López en el caso de Colombia saludos a los amigos colombianos Fernando Botero un autor que se defiende como representante cultural incuestionable más allá de su obra dado que ha creado un arquetipo donde la historia de su vida se mezcla íntimamente con su trabajo y se vuelve un mismo ente, una misma cosa en la que mucha gente admira no tanto la obra pero si la vida esto se ve claramente con Frida Kahlo y parte de ahí para poder apreciar su trabajo también se da con Vincent Van Gogh por ejemplo una relación entre la bohemia y la pintura que se adapta a los viejos arquetipos que tanto le gusta a tanta gente lo podemos ver también en una película como Modigliani con Andy García que más allá de hablar de su obra pues van sobre todas estas cuestiones alrededor de su vida donde la gente se siente realmente identificada y por tanto su obra pasa a un segundo plano más allá de que esto esté bien o esté mal yo creo que esto es algo que sucede claramente con Fernando Botero pero es muy complicado no hacerlo debido a que tiene una vida bastante exuberante una vida complicada, una vida ideal, capitalista del que viene desde abajo para subir pero aderezada con esta identidad colombiana con este mundo de ensoñaciones que nos ha regalado García Márquez que nos han regalado los grandes autores del boom latinoamericano de literatura y es parte de esta mitología es como uno de los últimos coletazos de esta obra de arte que le daba una ensoñación a Latinoamérica tan bonita y tan complicada en su identidad pero es que es muy complicado separar al Botero persona de el Botero pintor esta biografía tan espectacular termina pasándole factura al autor en el caso de Botero es complicado separar a Botero de la vida política de Colombia del escándalo con su hijo de la relación que puede o no tener con el narco colombiano con un personaje como Pablo Escobar y la gran influencia que tuvo este para con la cultura colombiana también es muy difícil pasar por alto que alguien como Fernando Botero financia sobre todo personajes allegados a él pero pareciera ser que esto se vuelve natural hay un punto de inflexión en el que el pintor es rebasado por el personaje y al final el pintor es lo de menos y queda opacado por los escándalos del personaje el pintor se vuelve un rockstar en este caso un rockstar peculiar pero un rockstar que pierde ante las condiciones alrededor de su vida y este fenómeno en particular tal vez tiene que ver con que la obra de Botero no es lo suficientemente fuerte para soportar esta fama estos precios exorbitantes del mercado que también obligan a cuestionar el verdadero valor de esta obra es una situación que vemos con otros autores como Jeff Koons o Demian Hears autores que cuando empiezan a tener precios exorbitantes son cuestionados inmediatamente se les ubica como una especie de defraudadores del mercado del arte este es un tema que se ha revisado en distintos documentales tenemos varios documentales sobre el mercado del arte en el canal exploran este recurso del gran mercado del arte de casas de subastas como son Sotheby's o Christie's de inflar precios de sus autores para poder venderlos y revenderlos obteniendo mayores ganancias habría que pensar si Botero no es parte también de esta estructura es extraño el precio al que se llega a vender tomando en cuenta que el autor sigue vivo es decir, habría que preguntarse si la obra es suficientemente fuerte para escapar de toda esta suspicacia alrededor de sus precios en un autor como Picasso por ejemplo vamos a encontrarnos que Picasso logra escapar a su propia fama el detrimento artístico en Picasso es producto directo de la creación del Guernica y la cantidad de elementos creativos que consume el autor sin embargo Picasso es capaz de mantener su hábito de variar los estilos, de variar las formas dependiendo de lo que Picasso creía que se adecuaba mejor a las necesidades de su obra en el caso de Botero encontramos un autor completamente devorado por su estilo un autor que ya no propone como solía serlo esto me lleva a un texto del crítico de arte Jalim Badawi y dice Jalim Badawi la inflación volumétrica boteriana va dirigida a la consolidación de un estilo a crear una marca distintiva en el mercado de arte como cualquier otro producto comercial una obra que no evoluciona que no muerde la mano que le da de comer que no cuestiona o reformula los gustos anquilosados todo es desmedro de la investigación visual, creativa, intelectual y de lo que algunas modernistas llaman el genio inevitablemente esto tiene consecuencias para los artistas más recientes la industria editorial está concentrada en Botero creo que esta opinión es muy acertada creo que esta opinión expresa de manera mucho mejor lo que yo estoy tratando de decir Botero es alguien que ya no se arriesga pero probablemente solo se arriesgó en la primera etapa de su vida tal vez la obra de Botero es demasiado dulce, demasiado edulcorada para la actualidad sobre todo cuando trata de revisar temas de una naturaleza mucho más agresiva que sus viejos motivos renacentistas en el renacimiento las estructuras las estructuras tienen una lógica en Botero son anacrónicamente dulces esto se puede observar muy bien en una serie como Botero Abu Ghraib en la que Fernando Botero trata de abordar el tema de la tortura que se llevó a cabo o que se llevaban a cabo en la cárcel iraquí de Abu Ghraib muchos autores han tomado este motivo el libro nos dice que Botero es de los primeros y de los únicos esto no es cierto hay diferentes autores que han tratado el tema de la tortura en Abu Ghraib sobre todo autores que vienen desde las artes conceptuales o de la escultura cuando Botero lo presenta Botero no puede evitar una cierta comedia que no resulta irónica sino que su obra es violenta en cuanto es violentado el propio Botero pero no refleja citando a Anadel el reverso obsceno de la sociedad americana que propició estas torturas la obra de Botero en este caso tal vez se queda un poco insuficiente otro aspecto es que la obra de Botero toma motivos toma formas, toma estructuras del muralismo mexicano especialmente de Diego Rivera y José Clemente Orozco pero tampoco alcanza esa magnificencia esa crudeza, esa identidad que consiguen los muralistas mexicanos curiosamente la mayoría de amigos colombianos que tengo no solo no se sienten identificados con la obra de Fernando Botero sino que sienten un genuino desprecio no solo por su obra sino por su persona lo acusan de monopolizar museos como el de Antioquía lo acusan de apoyar solo artistas afines a su estilo y despreciar autores que no cumplen sus propios estándares de lo que llama arte así que tal vez Botero tampoco ha conseguido ser ese pintor que pinta la identidad colombiana esto no quiere decir que Botero no tenga grandes obras por ejemplo las obras asociadas al narcotráfico La muerte de Pablo Escobar, Coche Bomba son obras de una tremenda importancia en la historia de Colombia tal vez en la historia de Latinoamérica pero aun cuando trata de ser universal en sus opiniones y en sus obras yo creo que Botero no tiene una importancia radical en la historia del arte no ha creado una escuela, no se imita el estilo de Botero de repente hay autores que tienen estilos similares pero no por imitación la escultura de Juan Soriano se parece a la de Fernando Botero la pintura de Abel Quesada se parece a la de Fernando Botero pero son paralelos, no hay una influencia de uno y el otro sino que han llegado a fórmulas similares pero en el caso de Abel Quesada tal vez es un poco más humilde un poco más honesto mientras que Botero reclama que es el gran arte heredero de la pintura del renacimiento cuando la técnica no es suficiente para que lo sea los motivos no son innovadores el lenguaje plástico está saturado y caduco resumiendo creo que Botero era un gran artista era un gran pintor que eventualmente se durmió en sus laureles y terminó por repetirse a sí mismo hasta el cansancio un fenómeno común en muchos autores actuales pero que no le pasaba a los viejos rockstars de la pintura pensemos en un Salvador Dalí que se repetía constantemente pero trataba de innovar a pesar del personaje que había creado alrededor de él al menos Salvador Dalí era honesto en cuanto a que era una vida a dólares Picasso y su reinvención constante de su estilo uno puede ver un Picasso de la primera etapa y no reconocer al Picasso de la guerra o al Picasso del periodo de Olga Coloba uno puede reconocer la obra de Picasso pero no puede decir ese es el estilo de Picasso sino que hay una necesidad enorme por innovar en Botero sucede lo que en México pasa con un autor como Javier Marín se repite y se repite y se repite y en el momento que trata de innovar es demasiado tarde en resumen yo creo que Botero es un autor importante como valor en el mercado si tienen un Botero probablemente valga más dentro de unos años pero creo que es un pintor cuya fama lo ha devorado que termina siendo el pintor de los motivos fáciles que gustan a todos pero no el pintor polémico, no el pintor transgresor no el pintor que lleva la gran belleza porque la obra de Botero tampoco ha adquirido la gran belleza de la obra de arte se ha saturado en sus motivos la obra de Botero ha inventado un arquetipo de belleza pero lo ha saturado y lo ha agotado a sí mismo una gorda de Botero como se le llama popularmente en México es cualquiera ya no hay una emoción sino que es motivo de curiosidad porque es Botero pero ya no por su obra creo que esto es un riesgo que sucede cuando se empieza a acceder al gran mercado y que hay que tomar en cuenta hay que preservar la identidad pero también hay que entender que el éxito comercial magnifica las posibilidades de crecimiento no nos condiciona a realizar lo mismo para continuar en este éxito comercial sino que nos da la posibilidad de experimentar de demostrar que somos más que un estilo que somos más que una obra que somos más que un tipo de pintura que un pintor accede al mérito de artista en cuanto es capaz de innovarse a sí mismo para terminar como de costumbre les tengo unas recomendaciones sobre Botero este es un librito de ediciones polígrafa es un libro pues barato de hecho si están en México lo pueden conseguir en las librerías de viejo a mí me gusta porque el texto es un poquito más trabajado que los libros por ejemplo de Taschen creo que los textos de Taschen no son tan buenos o al menos últimamente no me han gustado tanto pero este de polígrafa que es muy barato pues lo pueden conseguir en casi cualquier librería y está bastante completo el otro libro que les quería recomendar es el de Abu Ghraib de Botero el que les comentaba hace un momento sobre todo es el catálogo de la exposición pero tiene textos curatoriales y de sus galeristas donde establece relaciones curiosamente con otros autores como León Golub asombroso o José Clemente Orozco también con Goya con Siqueiros con Richard Serra esto también deja en evidencia que el curador de la exposición y el coleccionista así como el representante de Botero tratan de que se entienda que Botero es parte del arte actual parte del arte duro yo creo que no lo es yo creo que Botero no tiene la personalidad que le permite acceder a esto Botero al final es un pintor bohemio de cierto modo es un pintor que le gusta la buena vida que le gusta la fama que le gusta el reconocimiento público que se le acerquen a pedirle autógrafos es un tipo amable lo he conocido cuando estuve en México en su última exposición no en los 50's obviamente pero no creo que sea un artista actual esta es mi opinión sobre Fernando Botero como les había comentado estoy subiendo videos cada viernes vamos a subir documentales los martes opinión los viernes y tutoriales de vez en cuando no sé cuando tenga tiempo esta es mi opinión sobre Fernando Botero espero que les haya servido de algo nos vemos muy pronto por el canal recuerden dejarme sus recomendaciones de los autores de los que quieren que hable yo creo que la siguiente cápsula va a ser sobre Opneldrum que me lo están pidiendo mucho también espero que se hayan entretenido un rato donde quiera que estén les mando un saludo y nos vemos muy pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!